Tiene la palabra la diputada Liliana Swin. Bueno, buenas tardes. Gracias a las autoridades de la Cámara, a nuestro presidente Sergio Massa, por posibilitarnos este formato de reunión. Gracias a Gabriela, la presidenta de la comisión, por permitirme la palabra. Gracias a la vicepresidente que también, que ha hecho todo y coordinado para que esto salga hoy así. Gracias, Paula, por esta predisposición que has mostrado desde el principio para reunirte con nosotros. Y antes que nada, primeramente quería felicitarte, Paula, por el equipo que has conformado. Porque la verdad que quienes venimos trabajando hace mucho tiempo en defensa de los y las consumidores, bueno, las medidas tomadas por la Secretaría de Comercio Interior, la verdad que nos sentimos más que satisfechos. Yo, particularmente, más que satisfecho. No, digamos, siempre hay que hacer alguna sintonía fina, siempre hay que, digamos, ajustar algunas cuestiones, pero en este contexto y en este momento, la verdad que es para felicitarte el trabajo que están haciendo. Y también a nuestro presidente, Alberto Fernández, que en la apertura del Congreso de Sesiones, manifestó esta situación de que se terminaba el país de las avivadas y en clara referencia a lo que veníamos sufriendo al abuso, a la especulación, a la distorsión de precios y que hemos estado reclamando durante todo este tiempo. Por lo tanto, celebramos que el presidente haya puesto en manos de las provincias y de los intendentes la posibilidad de fiscalizar y de controlar, más todavía en este marco en el que estamos viviendo, repito, que es de suma necesidad cuidar los bolsillos de los y las consumidores, de los consumidores y las consumidoras. Ahora voy a ir rápidamente a las preguntas para que no se me estén en el tiempo, si no, Gabriel la va a dar. Hablando de esta cuestión de que este contexto de aislamiento nos ha llevado a los consumidores y las consumidoras a otro tipo de comercialización, digamos, que es el comercio electrónico. Ha aumentado el comercio electrónico. Por lo tanto, la pregunta es si se está trabajando con las plataformas para que respeten los precios de referencia dispuestos en las resoluciones 86 y en las 114. Digo, cuando digo plataformas, digo, cuando digo comercio electrónico, digo todo. Digo, aquella que no la quiero nombrar, que es la más mencionada últimamente, que es casi una financiera, sino también el comercio que se realiza a través de redes sociales, porque ahí también se comercializa alcohol en gel, se comercializan los barbijos. Entonces, bueno, esa consulta. Respecto a la prevención del coronavirus, viendo que se han puesto los precios máximos del alcohol en gel, y esto recién un poco estabas contestando, Paula, el tema de toda la cadena, yo preguntaba, bueno, no hay una resolución para el alcohol etílico. ¿Cómo? Mucha gente está excitada por los medios de comunicación, los diversos comunicadores que la gente reduce el alcohol etílico para no gastar, o ya te digo, porque no tenía en ese momento alcohol en gel. Ahora también hay, a veces, en muchos lugares, escasez del alcohol etílico. Y un precio máximo para el alcohol etílico. Vos estabas recién explicando que sí que habían estado interviniendo en la cadena. Entonces, he visto ya esa pregunta, quizás estuviera contestada. Después, también me gustaría saber, si se puede, Paula, qué parámetros se utilizaron para determinar los precios de los barbijos, porque también en ese tema hay, bueno, como una distorsión impresionante de precios. Y si se puede saber si, en qué grado, las farmacias cumplen con la normativa de precios máximos. Sobre todo porque son los elementos más necesarios hoy día para la prevención del coronavirus. Y después, la otra inquietud que tengo, que me gustaría saber, qué cantidad, si se puede saber, y si no ustedes después lo mandan a través de Gabriel a la comisión, la cantidad de denuncias que reciben a través de los diferentes canales de denuncia que existen, la Ventanilla Federal, la Dirección de Defensa de Consumidores, este botón que vos señalabas, las redes sociales. Y como nosotros, generalmente, en las asociaciones de consumidores, bueno, militamos mucho el tema de la denuncia, ¿qué respuesta se da si es inmediata, si se derivan a las provincias, si se derivan a las domicilas? Bueno, porque uno que milita esto de la denuncia, sería importante que las denuncias fueran evacuadas y fueran, porque si no la gente siente que denuncia y no pasa nada, o que no sirve para nada. Y la verdad que en esto, en el control, es clave la participación de los consumidores, las consumidoras, y la denuncia. Si la gente se desilusiona de la denuncia, bueno, ya tenemos una cadena cortada en esto. Después, en materia de edificación de precios de referencia, si se está trabajando en el tema de los cortes de carne, algunos cortes de carnes populares, porque, ¿qué se encuentra en las oficinas de defensa del consumidor de los municipios, o en las asociaciones? Mucha queja respecto a la desparada de los precios de la carne, de, por ejemplo, los huevos, que en esta última semana han sufrido un 111% de aumento. Y eso se necesita, y las frutas y las verduras. Si tienen un plan para eso, y, por último, ya la hago gordita de tres preguntitas más. Si, los supermercados tienen generalmente una lista de los precios máximos, pero la tienen no a disponibilidad del consumidor o de las asociaciones de consumidores. Las tienen, por si las pide un inspector. ¿Cómo hace un consumidor? Sería bueno, es más que nada una pregunta y una sugerencia. ¿Qué se exigirá? Para que ese listado estuviera a la vista de los consumidores, de las consumidoras, para que también alguien que va a estar interesado en saber si lo están cumpliendo, o una asociación de consumidores pueda verlo sin necesidad de estar pidiéndoselos. Después, la página de precios máximos exhibe una serie de precios en modo genérico. ¿Qué pasa? Muchos, cuando van a fiscalizar, se encuentran con que esos precios son diferentes porque el supermercado los tiene por el sistema CEPA. Entonces, si está previsto, ¿de qué manera entonces se puede sancionar a esos comercios? ¿O cómo se va a hacer? ¿Y cuál sería el valor al 6 del 3? Porque unos utilizan una metodología y, bueno, el precio genérico, el precio máximo, es otro que no coincide. Y, por último, es la cadena esta de intervención que vos hablabas hace un rato, que vendría a ser el intermediario. Sí, quiero saber, se podría saber, respecto a los proveedores de los supermercados y de los autoservicios, se les exige que cumplan con la resolución 100. ¿Cómo son los controles en ese caso? Si los comercios, los supermercadistas, denuncian a los productores que le venden ya con sobreprecio. Porque este es un nudo en el que se encuentra siempre y muchos minoristas te lo dicen. Bueno, yo cuando voy a comprar ya tengo el precio aumentado. Entonces, se encuentran ante el dilema de que o no compran el producto directamente o si lo compran, lo tienen que poner a sobreprecio. Entonces, esa parte de la cadena, digamos, es la más importante y en la que se tiene que intervenir fuertemente. ¿Y cómo lo están haciendo? Si podrías explicarlo un poco más desplazadamente. Paula, y gracias. Ya no digo más nada. Gracias, Liliana.